hola qué tal compañeros muy buenas tardes aquí otra vez haciendo estos vídeos informativos créanlo créanlo es importantísimo es importantísimo que se suscriban al canal que le den me gusta y que compartan por favor queridos compañeros amigos de alas cortadas denle en la campanita para que más personas nos vean para que más personas sepan de lo que está pasando en nuestro tema de mexicana de aviación y que llegue a las instancias que corresponde el día de hoy miren compañeros vamos a poner este aquí en el google vamos a ver a consultar nuestra demanda laboral para quienes quieran saber cuál es el movimiento de la demanda laboral que nosotros ahora sí que metimos en contra de mexicana de aviación se tienen que meter a la junta federal de conciliación y arbitraje o sea la jfc a le dan en la lupa sí y de ahí dice consulta del estado procesal de citas de la junta federal de conciliación y arbitraje y ahí no le vamos a dar clic y después de ahí este te vas a meter a la junta el 3 bis o sea que le vas a dar clic en consulta del informe entonces aquí me voy a ir a junta federal 3 bis ya está y cuál es el número del expediente por ejemplo yo estoy en la demanda número 40 diagonal 2016 entonces ahí le voy a poner 40 diagonal 2016 ahí está y luego le voy a poner este código cuál es el código 45 se coca 72 45 se cuál dijimos perdón se me 45 6 charly o coca 72 y luego consultar perdón me sale esto vamos 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 estábamos disculpen ustedes me entran whatsapp y demás entonces es ahí está le doy consultar y este ahí está miren nada más aquí aparece j.3b 40 diagonal 2016 o sea fecha de entrada el en febrero 2 del 2016 sí entonces hubo movimiento en esta fecha vamos a darle a la flechita y vamos a ver a ver los resultados le voy a acercar a la página por ejemplo el día de hoy que es 27 de enero del 2020 dice esta información fue generada a partir del año 2005 registros de carácter informativo por lo que no constituye medio de prueba alguno en la junta federal de conciliación y arbitraje con la conciliación ganamos todos tú que tienes un juicio radicado en la junta federal de conciliación y arbitraje quienes quienes solucionarlo agenda tu cita únete a la conciliación bueno pues esto es un anuncio y dice concepto indemnización constitucional está bajo en la constitución lo que estamos haciendo lo que hicimos el hecho el hecho de demandar es nuestro derecho entonces dice que entró en febrero sí 2 de febrero del 2016 número de trabajadores 338 empresas por contrato o concesión federal sin dato sí porque porque no hay dato esto es público compañeros y amigos seguidores del canal esto es público lo pueden checar todos entonces este aquí dice estatus de la demanda o sea que está en dictamen eso quiere decir que están trabajando precisamente nos informaron que estamos en los 45 días en los 45 días que corresponden a un dictamen sí y quien lo está llevando el expediente se encuentra a cargo de José Iván Rosa Sánchez el archivista miércoles 8 de enero del 2020 esto es a las 10 am sí así fue entonces si quieren ustedes saber un poco más entonces se van a ir arriba y se van a ir a información está acumulados historia del procesal audiencias ejecutorias oficialía de partes que quieren saber a ver vamos en este audiencias vamos bueno las audiencias por ejemplo hubo una audiencia el 18 de septiembre del 2018 hubo una conciliación demandada excepciones ofrecimiento y administración de pruebas ese día hubo todo esto el viernes 11 de marzo del 2016 en la mesa 4 conciliación de demanda y excepciones no fueron capturados los datos y así entonces si nos vamos vamos a ver que aquí en el 19 en el 19 lunes 20 de mayo del 2019 eso fue lo último a las 12 del día sí y este y no dice no dice el concepto sí pero ahí hubo movimiento movimiento aquí está el detalle por ejemplo en octubre 19 viernes 25 de octubre de octubre de 2019 a las 12 también una en la mesa 9 confesional de partes sí también igual en el 19 que más hubo en el 19 el 20 el 20 de septiembre a la 1 pm también la mesa 9 continuación de la audiencia audiencia de o y a ap así dice en marzo también para que vean que si hay movimiento si ha habido movimiento entonces este bueno pues aquí estamos aquí estamos si lo quieren checar ustedes lo pueden checar también a ver si quieren vamos a dar la historia del pro del proceso no sale lo mismo ejecutorias pues como no se ha ejecutado esta demanda pues dice no información para este apartado porque pues porque estamos apenas en lo que es la 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 etapa dictatorial si por eso es entonces bueno pues compañeros amigos seguidores de esta página por favor este canal de alas cortadas por favor compartan esta información compartan este vídeo con todas aquellas personas que estén interesadas que hayan demandado y este y pues eso es todo de mi parte muchas gracias les deseo un muy bonito día y estamos en contacto un abrazo hasta luego y